¿Cuántas veces has tenido la idea de comenzar un negocio o generar ingresos de alguna forma? Seguramente muchas, pero aún no comienzas y lo primero que te dices es, no tengo dinero para invertir, no tengo para comprar el equipo, no tengo, no tengo, la frase que escuchas en tu cabeza todo el tiempo, cuando en realidad está frente a ti una pequeña oportunidad de convertir algo simple en un gran negocio. ¿Estás listo para descubrir el potencial emprendedor que hay en los electrodomésticos de tu casa? Imagina convertir tu pasión y los recursos que ya tienes a tu disposición en un negocio próspero. ¿Qué podría ser más emocionante que eso? Piensa en ese electrodoméstico que ves a diario en tu cocina, sala de estar o taller. ¿Te has detenido a considerar todas las posibilidades que puede ofrecerte para iniciar tu propio negocio? No subestimes el poder de la creatividad y la innovación. Convierte esa máquina en algo más que un simple objeto utilitario. Descubre su verdadero potencial como herramienta para generar ingresos y comenzar tu pequeño negocio. Quizás sea tu licuadora que te permite crear deliciosos y saludables jugos y licuados personalizados para vender a tus vecinos y amigos. O tal vez sea tu refrigerador que podría abrir las puertas para comenzar un negocio de helados y postres. Por eso te mostraré 27 aparatos, máquinas y electrodomésticos que ya tienes en casa y que te pueden servir para comenzar a ganar dinero. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! 1. Lavadora y secadora Puedes ofrecer servicios de lavandería, lavado y secado de ropa para personas ocupadas o que no tienen acceso a una lavadora en su hogar, comenzando con tus vecinos o amigos. 2. Taladro eléctrico Puedes ofrecer servicios de instalación de estanterías, montaje de muebles o reparaciones menores en el hogar. Aunque no lo creas, no todos cuentan con taladro y es muy necesario. 3. Freidora eléctrica Si te gusta cocinar alimentos fritos, puedes vender papas, empanadas, churros, plátanos fritos u otros alimentos populares. Puedes comenzar incluso en la puerta de tu casa. 4. Horno tostador Puedes preparar y vender productos horneados más pequeños, como muffins, pasteles individuales o panecillos especiales, y salir a venderlos en tu colonia o con vecinos y familiares. 5. Sierra eléctrica Si tienes habilidades en carpintería, puedes ofrecer servicios de corte de madera a medida, construcción de muebles personalizados o incluso trabajos de remodelación. 6. Licuadora Si te apasionan los batidos y jugos saludables, puedes crear y vender mezclas nutritivas y personalizadas. Una licuadora tiene muchas posibilidades para generar ingresos si tienes las ideas correctas. 7. Equipo de jardinería Puedes ofrecer servicios de mantenimiento de jardines, corte de césped, poda de árboles, arbustos y diseño de paisajes. En un video anterior, te mostré cuánto puedes ganar con esto. 8. Refrigerador Si tienes espacio suficiente, puedes comenzar un negocio de venta de alimentos congelados, como helados caseros, comidas preparadas o postres. Con un refrigerador, puedes hacer infinidad de postres y generar ingresos desde casa. 9. Exprimidor de jugos Esta máquina que seguro tienes en casa, puede darte bastante dinero. Puedes ofrecer jugos naturales y saludables, ya sea a través de entregas a domicilio o estableciendo un pequeño puesto en tu casa o eventos locales. Ya hice un video al respecto. 10. Herramientas básicas Puedes ofrecer servicios de mantenimiento y reparación en el hogar, como plomería, cambiar cerraduras, colgar cortinas, entre otros. 11. Máquina de coser Con tu máquina de coser, puedes ganar bastante dinero. Si tienes habilidades de costura, puedes iniciar un negocio de confección de prendas a medida, reparaciones de ropa o incluso diseñar y vender tus propias creaciones. 12. Máquina para hacer crepas Puedes establecer un puesto de crepas en eventos, mercados o ferias locales, ofreciendo una variedad de sabores dulces y salados. Muy poca inversión y buenas ganancias. 13. Lijadora eléctrica Si te gusta trabajar la madera, puedes ofrecer servicios de lijado y restauración de muebles antiguos. Incluso comprar muebles, restaurarlos y revenderlos. 14. Pistola de pintura Puedes ofrecer servicios de pintura en interiores, pintado de muebles o incluso ofrecer servicios de retoque de pintura para casas. Una herramienta que te deja buen dinero. 15. Horno Puedes utilizarlos para hornear productos caseros, como pasteles, galletas, pan o productos de panadería, y venderlos desde tu casa o en eventos locales, algo que sin duda te deja dinero. 16. Herramientas para electrónica Puedes ofrecer servicios de reparación y mantenimiento de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras o equipos electrónicos del hogar. 17. Asador Si tienes habilidades para cocinar a la parrilla, puedes ofrecer servicios de catering para eventos, fiestas o reuniones. Incluso poner un puesto de pollos asados o tacos de bistec. 18. Parrilla eléctrica Puedes ofrecer servicios de catering o poner un puesto especializado en asados, hamburguesas o alimentos a la parrilla. 19. Kit de costura Puedes ofrecer servicios de reparación de ropa, alteraciones a medida y confección de productos textiles, como cojines o cortinas. Ya hice varios videos al respecto. 20. Herramientas de electricidad Si tienes conocimientos eléctricos, puedes ofrecer servicios de instalación y reparación de sistemas eléctricos en el hogar, como cambiar enchufes, instalar lámparas o reparar cableado. 21. Máquina de algodón de azúcar Aunque es probable que no la tengas en casa, su precio es muy bajo y es ideal para eventos y fiestas. Puedes vender algodón de azúcar colorido y delicioso, con ganancias de hasta un 80%. 22. Dispensador de bebidas Puedes ofrecer servicios de bebidas personalizadas, como limonadas, tés helados o aguas saborizadas, en eventos o como parte de un servicio de catering. 23. Máquina de hacer palomitas de maíz Es un aparato muy económico para ofrecer palomitas frescas. Puedes vender paquetes de palomitas gourmet o establecer un servicio de alquiler de la máquina para eventos. De hecho, puedes hacerlas incluso en una olla, empaquetarlas y venderlas, afuera de escuelas o en los locales comerciales y tiendas. 24. Cafetera Si eres un amante del café, podrías iniciar un pequeño negocio en casa, ofreciendo café recién hecho, expreso, capuchinos y otras bebidas a base de este producto. 25. Cámara digital Si tienes una cámara de calidad, puedes ofrecer servicios de fotografía profesional, como sesiones de retratos, fotografía de eventos o fotografía de productos para comercio electrónico. 26. Teléfono celular Puedes utilizarlo para comunicarte con clientes, realizar transacciones comerciales, gestionar redes sociales y desarrollar aplicaciones móviles, entre otras muchas cosas. Definitivamente es de mis preferidos para ganar dinero. 27. Computadora Como ya lo he dicho muchas veces, este aparato que tenemos en casa es de los mejores para generar dinero. En videos anteriores ya te mostré muchas ideas de cómo hacerlo. 28. Utilizar algo que ya posees te permite comenzar un negocio sin realizar una gran inversión en equipos o maquinaria especializada. Esto reduce los costos y te brinda la oportunidad de probar tu idea de negocio antes de hacer inversiones mayores. 29. Además estás aprovechando los recursos que ya posees. Esto significa que no necesitas adquirir nuevos equipos y puedes comenzar tu negocio de manera rápida y eficiente. 30. Pero recuerda, no se trata solo de los electrodomésticos en sí, sino de la pasión, la dedicación y la visión que les aportas. Aprovecha al máximo lo que tienes y encuentra una forma única de destacarte en el mercado. 30. El potencial está en tus manos. Solo necesitas tomar la decisión y comenzar a construir tu propio camino. 30. Espero que este video te sea de ayuda y que muy pronto puedas comenzar. 31. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. 31. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. 32. Chao. 33.